...sobre la protección de datos personales. Primero, nunca debes dudarle tus datos ni los de tus amigos a gente desconocida, ni contestar encuestas en la calle o algo por el estilo, ya que estos pueden extorsionarte y decirle a tu familia que te tienen secuestrado. Al igual en las redes sociales, no debes de ponerle información original y aceptar un desconocido ni subir fotos donde salga tu dirección, escudo de la escuela o matrícula, ya que puedes ser víctima fácil de secuestro y te pueden causar daño o trauma para toda la vida. Nunca debes de... Nunca des tus datos por el teléfono, ya que estos te pueden decir que puedes ganar dinero o autos, etc. Nunca les abras la puerta a desconocidos y porque debieron que es amigo de tu mamá, tu tío, etc. Nunca des tu dirección a personas desconocidas, no aceptar regalos caros, ya que estos te pueden engañar fácilmente a pedirte algo indebido. Este es el caso de una niña que dio sus datos personales a un desconocido. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Son hombres o mujeres? ¿Son hombres o mujeres? ¿Hombres? ¿Todos? Sí. ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá cómo se llama? Miranda. ¿Y tu papá? Pedro. ¿Están juntos o separados? ¿Están juntos o separados? Juntos. ¿Rin? ¿Bueno? Bueno, con la señora Miranda. Sí, soy yo. Tengo secuestrada a su hija, con sus tres hermanos. No puede ser, mi hija hace rato está en la casa. Sí, pero salió y aproveché. Quiero que deposite dos millones de pesos a la cuenta. Pero es que no tengo ese dinero. Pues, mataría a su hija y a sus hermanos. Pero es que no puede ser posible. No, no más tiene dos días para conseguir ese dinero o sus hijos mueren. Adiós. Bueno, gracias. Se ayudó y como muchas otras personas, fue víctima fácil de secuestro. Por eso no tenemos que dar nuestros datos para no sufrir un secuestro. Y espero que les haya gustado nuestro video. Muchas gracias.